Nosotros hemos venido trabajando en la actualización del pensión de comunicación social periodismo y en los últimos 10 meses, 12 meses, hemos hecho una reforma fundamentalmente en un énfasis que tiene el programa que es de periodismo en investigación o periodismo investigativo. Y para ese énfasis hemos integrado lo que se denomina periodismo de datos. ¿Cómo se integra los datos? Estamos utilizando los datos abiertos de diferentes maneras. Por un lado, estamos haciendo un trabajo diagnóstico de esos datos. Por otra parte, estamos utilizando desde la comunicación los datos abiertos para pensar en soluciones comunicativas para la sociedad. Para los estudiantes, inicialmente no es muy fácil. A ellos les parece un poco tedioso el uso de datos. Sin embargo, a medida que van viendo la importancia y las posibilidades que tienen los datos, de cómo puedo leerlos, las diferentes formas de leerlos y cómo se pueden cruzar datos, encuentran que allí hay un sinfín de historias que pueden ser trabajadas. Nosotros nos acercamos al ministerio, hicimos un acercamiento con la idea de poder sensibilizar a la comunidad académica en el uso de datos. El gobierno tiene la obligación de mostrarnos qué hacen y eso nos lo está mostrando a través de bases de datos. Y esas bases de datos nosotros tenemos que leerlas. Si queremos conocer la realidad, si queremos conocer lo que pasa, una de las fuentes son las bases de datos. Y hay que aprovecharlas.